Los voy a invitar a la presentación de mi libro el lunes, ¿puedo? ¿Cuándo? Sí, pero ¿cuándo? Te estaba esperando Nelson, para hacerlo con vos, por favor. 18 horas, ¿no? ¿Cuándo va a ser? ¡Ay! Mirá, ahí tenés, ahí tenés. Ya sabes, Javi Lanari. Tiempo de renacer es el nombre de la novela. Claro. Lunes 4 de diciembre a las 18 horas. En ese día me voy a pegar el faltazo. ¿En dónde? En Nicaragua, 4899, Dain Usina Cultural. Ah, sí. Es precioso. Lo conozco. Bueno, vengan todos. Bueno, vamos a... 18 horas, Nicaragua, 4899. Gracias. Te lo digo en serio, porque además te lo digo y lo repito. Te llegó, ¿verdad? No, todavía no me llegó. Ah, te lo voy a traer yo. Cristina escribe como las diosas. Sí, gracias. Sí, sí, sí. Qué grande. Vamos a trabajar en la biografía no autorizada de Nelson. No, 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 es verdad, es verdad, es verdad. Sí que ya tengo ese libro junto con... La damos cura. Este te va a encantar. Bueno, vos también, Nelson, has escrito libros... No, pero Cristina escribe ficción, que es una cosa... Lo vamos a hacer escribir ficción a Nelson también. Sí, podría ser, ¿no? Sí. Lo vamos a hacer. ¿Sabés qué soñé anoche? ¿Qué? ¿Qué? Soñé, que salíamos todo el equipo de recorrida con Nelson. Sí. Hagámoslo. Pará, sí, mirá, muy fuerte. Estás con problemas, Sariel. Pará, pará, pará. Estoy confesando algo muy fuerte. Está el tírico, no es verdadero. Y salíamos por un barrio a mirar casas donde Nelson quería instalar un restaurante. No, me encantó. Buscaban propiedades. Sí. Buscando propiedades. Y Nelson decía, esta me gusta. Esta me gusta. Esta me gusta. Nosotros le decíamos, ¿te parece, Nelson, una casa? No daba, no. ¿Y cómo le poníamos al restaurante? No, no sé, pero él quería ser como un restaurante para hacer su restaurante. Trabajábamos todos. ¿Y por qué lo acompañaban? Muy bueno. No sé, porque... ¿Quiénes íbamos? Íbamos. Sí, estaba todo el equipo, no me acuerdo. Claro, era por rosa. Ahora, ¿hay algo de cierto en este sueño, Nelson? ¿Qué es un restaurante? Un emprendimiento gastronómico. A mí me encanta cocinar, pero voy a poner un restaurante a mi libre. Lo de Nelson. Lo de Nelson. ¿A dónde vas a comer? Es muy bueno, es muy bueno. El rebenque de Nelson. Qué bueno, qué divertido. Qué bueno. Muy bueno. Bueno, tendríamos canje, ¿no, Nelson? Totalmente, también. Ya empezá, déjalo. Es para comer de arriba. Totalmente. Todo esto es para comer de arriba. Nelson K, yo lo imaginé esto, querido, que lo tuyo no tiene otro sentido que esto. Yo sabía que algún día ibas a trabajar, querido. Igual de Arniokis. Porque esto de ser periodista no es trabajar. Ya se prepara usted para el fin del kirchnerismo, me parece. ¿Vos sabés qué litra vas a hacer ahora? ¿Qué litra tiene? Claro. K, digamos. Upa. M que... Sirve para todos. Sirve para todos. M de Manuel Adorni. Hay que llevarse bien con el vocero. Claro, claro, claro. Tenemos que estar con él, querido. Rápido. Total y absolutamente. Ahora es un libertario. Están pidiendo la indagatoria del Cono Rodríguez y de Sanqueta. Por supuesto. Muy bien la justicia. ¿Y quién lo adelantó? Por supuesto. Ahí tenés. Cristina sin vueltas. La Cristina Buena. Ay, mire, ¿qué le pasa en el Sonká? ¡Qué noto raro! Nuestro espacio se debe a una profunda autocrítica. Una profundísima autocrítica. Total y absolutamente. Dios, ¿dónde tendrás fiebre? ¿Vos vas a ser la gran Scioli? No, Scioli es mucho más vivo que yo. Qué vivo que Scioli. Cómo el tipo se acomoda. Claro, claro. Se surfea la ola, cualquiera. Embajador. Este embajador. Me quedé porque son amigos los que están. Claro, claro. Y Franco. Guillermo Franco es un amigo. Claro. Rodolfo Barra también. Ahora, no va a ser fácil. Martín Mene, Martín Mene. No va a ser fácil el embajador rentablar la relación entre Lula y Milley. Le dijo corrupto a Milley. Perdón, Milley a Lula. Pero las palabras se las lleva el viento. Sí, verdad. También le dijo a Patricia Barbaridad. Prescribe. Prescribe, claro. Su lámplica da unas vueltas. Se hace como un cincertre. Lo que es importante es la unión de los pueblos y el cambio comercial. Fijate también, iba a eliminar a la Secretaría de Comercio y ahora se dice que no. Claro, claro. Bueno, por eso. Totalmente. Hay que, como decía Néstor, no miren lo que digo, sino lo que hago. Claro, claro. Sí, claro. Es un buen concepto. A propósito de la lancha que decía Cristina, usted no se baja nunca de la lancha. No. No. La vega y navega. La lancha, no perdón. La lancha que dice Red Link. La lancha. Esa lancha. Tiene ahí para insertar insert coin. En la lluvia es una descripción. Bueno, no les obliga. Usted siempre habló del deporte, de la importancia. Usted ya está para pilotear el Titán con tanta supervivencia, Pichichi. No, la verdad. Vuelve al previaje. Yo si hubiese estado en el Titán y uno me hubiese ahogado. No. Plotaba. Ahora, el final es del Dicapri hundiendo. Yo soy un corcho. Chachach. No. No zafabas. Es muy bueno. Ahora es multifuncional. El tipo es embajador argentino en Brasil pero podría haber sido ministro de turismo, ministro de lo que sea. Le toca una noticia, Daniel. Deporte, producción, trabajo. Va a aparecer en la serie de Coppola. Sí. Sí. Usted y Karina. Claro, claro. Su ex esposa. Hoy decía eso, Marcelo Longobardi también va a aparecer en... Va a aparecer porque hizo. Va a aparecer muchos ahí. Sí. Va a aparecer Pradón. De paso, bueno, le mando un saludo a Marcelo. Va a aparecer en la serie. Sí. Va a aparecer de época dorada. Claro. De paso, es cierto, Cristina, que Marcelo va a telefe, ¿no? Ay, acelo. Marcelo Longobardi. Mirá, mirá. Estás tirando una bomba, ese embajador. Yo te voy a decir un último momento que salió hoy. Estás equivando, Cristina. No, yo no tengo nada que ver con eso. Quiero decir que esto... Ay, no sabía. Esto es así. ¿Están diciendo eso? Longo a telefe. Mirá, mirá, es fuerte. Fantástico. No, en lugar de Barili. No, no. El nuevo compañero de Cristina. Como columnista. Es otra cosa, ¿eh? Columnista, columnista. Es otra cosa. Tenés una bomba, Cristina, que tenés. Ay, ay, ay. Tremendo. Está escuchando audio. Qué momento. Creo que te voy a esperar, pero... Porque el tema fue así. Hizo un móvil con Georgina Barbarossa. Claro, claro, claro. Parece que dio muy bien frente a las cámaras de ETL. ¿Cómo sabe Daniel? Telefe, por veré. Telefe, ¿cómo sabe? Telefe, ¿cómo sabe? Estoy con el chip del otro lado. No, no lo encuentro. ¿Cómo sabe lo que pasa que el teléfono es Georgina? El embajador está en Brasil, supuestamente, y sabe todo lo que pasa en Argentina. Acá lo tengo, acá lo tengo. Pero esto es lo puterio. Esto pasa ahora, información de último momento. Mira, mira. Se incorpora a Gran Hermano una figura sorprendente. Mira, mira. Es un terremoto en el mundo informativo que se incorpore Marcelo Longobardi a la casa más famosa del país. No puede ser, eso sí que no lo creo. Tremendo, tremendo. ¿Qué información tenía, embajador? Usted sabe todo. Sí, por eso digo, ¿cómo? Marcelo, ¿qué onda? Por eso, a ver, un mensaje. ¿Otro más? Decile, decile Longobardi, decile. ¿Estás confirmado? Sí. Marcelo, estás confirmado. Marcelo, estás nominado. Epa, epa, epa. Marcelo Longobardi nominado en la primera gala de Gran Hermano. Acá estamos confirmando al aire que estás en Telefe, Marcelo. Mirá, mirá. Ay, ay, ay. ¿Usted cómo domina todo eso? No sé, me quiero ser su amiga. Porque siempre tuvo... Vuelve ya esa... Esa interacción con... Esa interacción con... De los noventa. Ese espíritu pro-empresario que tenemos en los noventa. El varón. Interacción con las bambalinas. El tema es que ya volvemos todos un poco achacados. Claro. Ya es una segunda vuelta. Es un balotage. Falta. Complejo. Estas son muchas vueltas. Sí. Mucha vueltas. Mi amigo Carlos Corrach. Falta Carlitos. No de idea, no de idea. Bueno, ahora con este renacer noventoso. Claro, claro. Si yo le quedé bien parado, efectivamente. Claro, claro, claro. Fue muy amigo de Carlos Mene. Es un revival. Es un remake. Fue su gran mentor, Carlos Mene. Totalmente, sí, mami. Le voy a la oportunidad. Totalmente. Y aparte en las sombras está usted, Domingo, ¿no? Sí, sí. Estuvo reuniéndose hace poco en casa Javier. Ya, pues tú te digo, usted es como un ideólogo ahí arriba, ¿no? Como un... Vino a verme. Sonia le cocinó. La mujer, la poza. Sonia. Sonia Caballo, ¿no? ¿Quién le cocinó? Le cocinó. Hizo, bueno, hicimos en honor a Sergio Massa unos panqueques. De dulce de leche, está bien. Y empezamos hablando sobre la coyuntura económica, ¿no? La tarea que tiene Caputo, que es importante. Vamos a ver cómo resolvemos esto. La dolarización, ex ministro, ¿es posible? Bueno, según mi experiencia, como lo hicimos en Ecuador, tuvo éxito. Claro, claro, claro. Hay que primero hacer algunas cosas, porque tenemos que ver a qué tipo de cambio dolarizamos y hay que resolver el tema de las LELIC. Pero aparte usted dijo que la dolarización era algo como en una fase más tardía. Primero hay otras cosas para hacer. El objetivo a llegar, a donde tenemos que llegar, a que haya una canasta de monedas, como lo anuncié en una época. Como usted quería, ¿no? Con de la Rúa, ¿se acuerda? Bueno, por eso, donde puedan acceder al euro, al dólar, a lo que quieran, a la moneda que cada uno quiera comerciar. En la medida que haya, porque ahora no puede acceder a nada, no hay nada. Esos dólares están escondidos porque no hay confianza. Tenemos que restituir primero la confianza y después, bueno. Lo invitaron a la gala del Colón de ayer. Espero que se sume Alberto Fernández como superintendente de seguro. Fue candidato a su Alberto Fernández. Yo no tengo ningún problema. Claro. Ah, no, tampoco. ¿Cómo es eso? Bueno, desde España hago teletrabajo. Ah, pero no sé qué cosa de pandemia. Está muy cara la vida en España, me dijo. Pero Alberto... Dijo que está muy cara la vida en España, por eso. ¿No se quejó de que Scioli se quedara con mi ley? ¿Usted también quiere ser parte de este gobierno? ¿Qué onda? Se dan vueltas. ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que... No, yo les voy a explicar. A ver. A ver, a veces los que vienen con ansias de cambio, no se dan cuenta que van a necesitar una musculatura, van a necesitar gente para hacer esos cambios. Coincido con lo que está diciendo, Alberto. Pero de golpe no podemos decir que se vayan todos. Algunos se van a tener que quedar. Bueno, pero yo les puedo decir a esas personas, a esos argentinos... Que evidentemente estos cuatro años hemos cometido errores. Muy bien. Sí, ahora está con eso. Evidentemente no podemos hacer lo que hizo durante este año Sergio, que es quintuplicar el gasto, emitir a los pavotes. Tenemos que ir hacia algunas restricciones. ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Qué cambiado está? Claro, claro. Bueno, ¿por qué no lo dejaron, Nelson? No, lo impidieron. Así que ahora se viene una etapa donde tenemos... A llorar al campito, presidente. Entonces, tenemos que pensar en que hay muchos argentinos que ahorraron en dólares y por eso no los podemos catear ni penalizar. ¿Cómo cambió el verso eso? ¿Qué van a ahorrar en dólares? Me hace recordar cuando usted formaba parte de la lista de cabalos con Elena Cruz. Sí, con Elena Cruz. Es la esposa de Fernando Ciro. Lo manda con todo usted ahí. Es pendular que es usted. Pero no se entiende. ¿Cómo te va, Nacho? Hola, Alberto. Hola, presidente. ¿Cómo les va? Qué cariñoso. Ahora estamos partiendo amablemente con el bingo. Ahora habla con él. Más crítico de su gobierno que nosotros está usted ahora. Tremendo, tremendo. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Pucha, lo que hice en la pandemia, no me lo perdón. No me lo sé, perdón. Caray, caray. ¿Qué era de piedra? ¿Dónde se compra? ¿Dónde se vende? No sé. Bueno, nobleza obliga a presidente. Hay superávit de eso acá. Sí, claro. Fue el único que terminó enfrentado a Cristina. Nobleza obliga, hay que decirlo, termina peleado con Cristina, ¿no? Se cargó a Cristina. Claro. Se cargó a la masa. Terminó con el kirchnerismo, presidente. Todos pensaban que... Era un topo. Al final fue un héroe. Que yo era un títer, ¿eh? Pero, pero... Y fui el único que... A veces frente a los gritos... Mirá. De ella. Te gritaba, le gritaba. ¿Qué le genera que Massa esté buscando trabajo en el exterior? Yo le dije, bueno... ¿Qué le genera presidente? Me imagino que está muy triste, ¿no? Que Massa se está buscando laburo en el exterior. Que no va a ser presidente. Está muy apenado usted, ¿no? Como presidente del Partido Socialista. Dicen que hay tres empresas que lo buscan. Sí. Tres fondos de inversión. Fondo muy triste. Pero al menos lo llamaron. Está muy triste, ¿no? Lo apena mucho por el periodismo. Realmente es una cosa... Si lo contratan tres fondos de inversión a un tipo que fue el desastre del Ministro de Economía, vos decís, qué mundo generoso. Tal cual. Sí, sí. Bueno, pero está muy triste presidente o no le genera tristeza. Háblele al pueblo peronista que está desahuciado en este momento. Me genera tristeza porque yo estoy viendo que ahora los chicos de la cámpora que iban a venir a renovar... Los chicos ya tienen más de casi cincuenta. Sí. Sí, algunos más. Digámoslo. Digámos todos. Dirían nuestras madres, reverendo grandulote los chicos. Son casi viejos meados. Son unos bolas tristes. Bolas tristes sería la palabra. Bolas tristes, sí. Esos chicos que venían a renovar, que con una soberbia nos decían a los viejos peronistas que nos formamos con Antonio Cafiero, cuando nos digo, el que sueña solo, solo sueña. Esos chicos veo que no tienen ni la credibilidad, ni el prestigio, ni la expertise para hacerse cargo de los desafíos que vienen, porque quedaron con ideas viejas, porque ya los jóvenes de hoy ya miran TikTok y quieren otra cosa. Bueno, pero usted forma parte de eso. ¿Cómo se prepara para el momento del traspaso? ¿Qué momento? Tenemos que ver la ceremonia. Para marcar su sello de... Porque Javier dijo que va a usar el Cadillac, que usó Menem. Tenemos que ver si hacemos el traspaso de mando otra vez en la Casa Rosada. Claro, claro. ¿En el Congreso se le explicó? ¿Usted se va manejando en su auto? ¿Usted se va manejando en su auto? Sí, sí. ¿Y ya prende la aplicación? Un Renault 12. ¿Prende la aplicación? El coro habla listo, ya. ¿Se prende la aplicación? El momento de la reunión con Milley fue cuando Milley le pidió conocer a Dylan. Sí. Le pidió conocer a Dylan. Y se lo presentó. Muy bueno, muy bueno. Estuvo muy afectuoso. Muy afectuoso. Y con Blue también estuvo muy afectuoso. Por eso se calma el Blue ahora. Claro. Le mostró Fabiola, le va a mostrar la casa a Fátima. Claro. Porque eso es importante también. También. Pero Fabiola está todavía ahí o... Las más con F son, vio. Le dejamos unas... Unas juguetitas. Ah, una canasta así con alimento. Cuando recibe salida. ¿Cómo hacen los presidentes de Estados Unidos? Cuando aquí le hace una casa. Le dejó una cartita. Le dejó una cartita. Claro. ¿Qué? Un promo de sex shop para él. No, no. Pobre Fabiola. Totalmente. Ahora, qué bueno ver al presidente que haya recapacitado, ¿no? Sí, sí. Del desastre que hizo en cuatro años. Podría haber recapacitado. Un poquito tarde, ¿no? Hasta se arrepintió de la fiesta de Olivo. Sí, sí, sí. Sí, pero fue como a medias. Sí, tenue. Sí, tenue. Fue como a medias. Sí, pero no. Sí, pucha, cómo me confundí. Pucha, sí. ¿Por sí o por no? Por sí o por no. No, no, no. Claro. No le creí mucho. La inflación semanal fue de 3,1. Claro, claro. De su gobierno todavía. De toda la mierda. Epa, epa, epa. Tremendo. Me quedan nueve días. Tremendo, sí. Nueve días. Tic, tac, tic, tac. Yo quiero preguntar. Ministro, ¿qué fondos de inversión quieren contratarlo? Porque resulta un poquito llamativo, digamos. ¿Qué logro puede usted exhibir para que lo contraten? ¿El cual? Ah, atrás mío está la Stranford. A gran fondo. Sarasa Inc. Forest and Gamble. Ah, mire Forest, cómo está. La Saranguengen Corporation. Porque son alemanes estos fondos. Y la Saranguengen. Porque para que la otra pregunta, ¿para qué lo van a contratar? Digamos, porque ya la otra pregunta. ¿Quién quieren fundir la tos? Ay, volvió a tener tos. Me quedó la gola. ¿Pero usted habla inglés como para ir a un fondo de inversión? Yes, of course. Ah, ¿really? Obviously. Sí. Obviously. Ay, mire, ya le poné el inglés y todo. Por supuesto. Sí. Esto lo hago porque soy candidato a unión por la patria. Ya que estamos hablando de Menem. Por la patria. Menem no sabía mucho inglés. Quería decir, con decir amigo. Amigo, sí. En los discursos decía, acá está mi amigo. Es genial. Con eso ya está. Eso me quedó. Mi amigo George. Claro. Y mi amigo Bill. Mi amigo. Pero eran amigos, de verdad. Totalmente. Eran amigos. Está bien. No hablaba, pero... Hay como un... Hay un revival, Menemista. Vio que está volviendo, ¿no? Y Yuyito está en Magazine. Ah, sí. Claro. Que lo entrevistó al presidente. No, no, Nelson. La Yuyito. Vuelve la banda el Golden Rocket. Vuelve Adrián Suárez, todo. Sí, pero no. Pero van a pasar los capítulos viejos. Para ahorrar. Ahora, la historia... No vuelve al nivel de producción de esa época. No, claro. La historia lo está reivindicando, Carlos. Sí, sí. De a poquito lo empieza a reivindicar. ¿Cuándo van a estrenar el busto que ya está hecho? Ay, claro. ¿No lo ponía? En la pista de añillaco. Ya está hecho. Claro, claro. Todavía no... O sea, digamos, yo cuando asuma la invito a Sulemita y digamos... Claro, claro. Lo inauguramos. Claro, claro. No hay ningún problema. Ahora sí viene la serie también de Menem. Claro. Sí, sí. Por eso sería un gran momento para inaugurar el busto de Carlos. Claro, claro. El mejor presidente. Por lo menos el primer mandato. ¿Y va a haber un busto de Alberto y Cristina? Claro. Sí. Hecho de polenta. Sí, digamos. De arena. Así se vuela. Sí. Pero presidente, yo le sugeriría... Hola, Nacho. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Son amigos. Son amigos. Mirá vos. Sí, sí. Vos sabés, Javi, digamos, tocayo que siempre lo quise a Nacho. Tabula rasa, ¿no? Tabula rasa. Tabula rasa. Tabula rasa. No, bueno, le decía. Usted está más peronista últimamente que Halcón, como lo acabo de ver. Por eso, no se jacte de eso, porque tal vez le termina siendo un busto a Alberto y a Cristina. Estoy recibiendo muchas presiones. ¿De quiénes? ¿De quiénes? Muchas presiones. Cuente, cuente, cuente. Denuncia, denuncia. Es una bomba. No le decimos a nadie. Digamos, o sea, estuve hablando con Patricia. Ah, sí. Muchas presiones por parte de los dos expresidentes. Epa, epa. Tanto de Mauricio como de Cristina. Tienen que saltar en el medio de los dos. Sí, digamos, o sea, me parece que hay que dar vuelta a la página. Qué momento. O sea, tabula rasa, pero también, digamos. Acaba de tuitear Macri. Sí, a favor suyo. Acaba de tuitear. Lo tengo domado. Totalmente. Lo tengo domado. Lo de Patricia, todo eso, importante. Qué momento. Lo tengo al pie ahí domado. Como dijo Guillermo Franco, no tiene ninguna acción el Macri dentro del gobierno. No, por eso, o sea, digamos, incluso el presidente de la Cámara de Diputados, o sea, digamos, ahí puede ir Martín Menem. Epa, qué fuerte, mami. Ahora, le mordería, presidente, la mano a quien le dio de comer, que es Mauricio Macri, que hizo mucho, ¿no? Hizo mucho para que usted gane. No, no, digamos, o sea, eso hacen todos los que suben, digamos, o sea. Epa, usted está ahora empoderado, ¿eh? Sí, pero usted al final termina siendo más casta por ahora que... Está con todo, ¿eh? No, digamos, o sea, ¿sabés, Maru? Digamos, o sea, no todos son castas. Ah, qué cambio, qué cambio. Algunos que son castitas, digamos. Castitas, claro. Ajá, sí, sí, sí. O sea, digamos. Lo vemos con cariño todo. Totalmente. O sea, tiene empleo, la casta tiene empleo. Sí, claro. La casta tiene empleo. Ah, cómo cambió, pero era miedo, lo cambió ahora. Sí, digamos, o sea... Sí, no tiene más miedo. A ver, digamos, o sea, todos saben que hay gente que va a tener que conseguirse un trabajo honesto. Claro, claro, honesto. Se metió presidente hasta en la interna de Boca. Dijo que Palermo es el máximo ídolo de la historia de Boca. Y no Riquelme. No. No, por supuesto. No, por supuesto. Sí, tiene el arco en su casa. ¿Se acuerda que le regalaron el arco a Martín? Martín. ¿Vos sabés que la otra vez se estaban recordando en redes? No, por supuesto. La vez que Riquelme le dio un pase a Palermo, Palermo metió el gol y festejó por un lado Riquelme y por el otro lado Palermo. Palermo, sí. En ellos había una interna. Había una grieta. Es un poco egoísta, Riquelme. Y sí, yo no convido el mate. A ver si me contagio de cosas. Pero Román, qué un poquitito desalucía. Mi mamá me dijo que no tengo que compartir el mate, entonces Riquelme no lo comparte. Sigue hablando en tercera persona. Está tremendo. Ahora no comparte el mate, pero hace algunas trampitas con el padrón electoral, Román. Está pasando, Román. Bueno, esa chicana de un macrista como Lanari, no voy a responder, porque yo lo que quiero hacer es incluir lo que quieren hacer ustedes, privatizar el club y echar gente. Es así. Como hincha de River le pido, por favor, que gane la elección, Román. Gánelá, gánelá, por favor. No lo escuche, estos gallinas. Ahora, hizo masismo cuatro años usted. Sí, claro, claro. Cuatro años hizo ahí. Es hora de retirarte, Román. Cristinismo. Cristinismo. Porque dirigí todo desde la vicepresidencia. Claro, pero después en el tramo final hizo masismo. Muy bueno, muy bueno. Lo que pasa es que nosotros, con el tema de Arturo Amigal, amamos mucho al club. Claro, en serio. Lo queremos mucho al club. ¿En serio? ¿Y qué tiene que ver? Los hinchas también. Bueno, vos te fuiste a la B, Ortele, así que... Eso siempre es verdad. Eso es un lugar que Macri y Ortele, ¿no? Vos te fuiste a la B, así que no podés hablar. ¿Cómo está? Nosotros siempre pusimos todo en la cancha. Fuiste a jugar con Brown de Madrid. No, prefiero irme a la B y no perder en Madrid, Román. ¡Wow! ¡Tiene una gallina! Pero bueno, habla conmigo, Román. Dejá. Madrid no se olvida. ¡Qué momento! Yo estoy prescribiendo, chicos. ¡Te recabió! ¡Te recabió! No, pasa que... Jugaban los sábados ellos. Pasa que ella se hace la cocorita acá. Claro, claro. Pero el señor Chávez... El señor Chávez... Yo pongo los puntos en todo. El señor Chávez, que es más gallina que yo. Hugo Chávez, qué pro, ¿eh? Sí, claro. No, no, Facundo, un amigo. Tremendo, tremendo. Facundo. No, dejamos. Se dan cuenta, no podemos dejar hermanos de... ¿De quién? De ventajita. Te has razón. El hermano de Román que maneja el club, a su antojo. No, no. Pero va a ser difícil que gane la elección, ¿eh? Va a ser difícil que gane la elección. ¿Cómo están las cosas? Bueno, Nelson, no hagas pronósticos. Todo tu pronóstico falla. No, no, no. Va a ser difícil. Decía que la oposición, que esto, que lo otro, que mal Patricia... Y después terminamos ganando. Así que... ¿Cómo terminamos ganando? Terminamos ganando un ley. Terminamos ganando un ley. No, no, este es mi gobierno. ¿Cómo? Perdieron. Perdieron. No, no, no. Este es mi gobierno. Perdieron. ¡Gané yo, carajo! No lo votó nadie. Sí, pero usted lo ganaba. Este es mío. Patricio es mía. Escúcheme, acá en esta mesa no nos equivocamos ni un poquito cuando dijimos, siganse pechando así que van a perder. Patricio es mía. Bueno, perdió Horacio. Perdió la reta. ¿Qué le pareció la despedida a Horacio ayer? Lamentable. En el Colón. En el Colón. Hay que hacer. En el Teatro Colón. Este en autoestima, ¿verdad? Sí, yo creo, ¿no? Hay que hacer una despedida en el Teatro Colón. La verdad que hay que tener una cosa querida. Lo chiflaron a Miley y de golpe este es el cierre de Colón. Sí, mami. ¿Qué quiere decir eso? Yo, Horacio, mami. Y que todos los munipas que laburan ahí son peronchos. Los munipas. Eso. No, no, no. ¿Se acuerda cuando Paloma Herrera criticaba? Que autoestima. Y ahora tenemos a la Paloma de Horacio y se despide ahí. Cambiamos a Paloma Herrera por eso. Sí, sí, mami. Se oscura. Una pregunta para usted. ¿De qué prefiere? ¿Le tiene un salvavidas y lo tiene a Román Riquelme o a Massa? ¿A quién se lo tira? O a Horacio. No me pongas. No me pongas en eso. Sí, sí. No, pero tiene que salvar a uno. Claro, tiene un solo salvavidas. Se lo pincha. Está Román de un lado y está Sergio Massa. Por sí o por no. Qué difícil. Qué difícil. Qué difícil. Lo pincha, ¿no? Por sí o por no. Pincha el salvavidas. Por el bien de los argentinos le dejo el salvavidas a Antonia. No. Claro, claro, claro. Se hundan los dos. Como ahora es Colón y Gimnasia. Claro. Antonia dijo que se quería ir al país. Bueno, ojalá gané Colón, ¿no? Que se vaya el equipo de la señora a la vez. Pero en la plata no lo va a quedar. Bueno, vamos Colón. Bueno, por Antonia usted hizo la alianza con Milley, ¿no? Antonia le dijo, no puede ganar Massa, papá. Claro. Que estadista, ¿eh? Ahora, ahora. Ya sabía. Antonia salvó al país. Claro. ¿Qué cargo le van a dar a Antonia? Hay que seguir a los jóvenes. Hay que seguir a los jóvenes. Un cargo para Antonia, chicos. Ministra de qué. Hay que seguir a... De la juventud, de la infancia. Para mí le tendría que dar paca-paca. A mí le tendría que dar... Pero no se cierra, paca-paca. Reemplazar el niño samba por el niño orco. ¡No! El niño orco. Pero no era que Milley había dicho afuera también, eso no. No, lo mantenés. O no van a hacer otro canal ahora. Estamos viendo, porque ya me llamó el Gordo Lombardi y me dice... ¡No me quedes afuera! ¡No me quedes afuera! El Gordo Lombardi me dice... ¡Por favor! ¡Me quiero dejar afuera! Claro. Viste que como Curle. Vuelve a Radio Nacional, ¿no? Es como Curle. ¡No me quedes afuera! Está desesperado, ¿no? El Gordo Lombardi dice... ¡Me quiero vengar! ¡No! No, no, no. Se habla de los cuerpos ajenos. Ahora empezás a ver. Ahora empezás a ver... Viste que ahora empezás a ver lo que es... Viste, cuando ganás su elección, de golpe aparecen todos. ¡Eh! ¡Eh! ¡Hola! Brillitos, brillitos en los ojos. Pero vos no eras liberal, ¿no? Ahora la mía. Ahora empieza todo. Y la mía, y la mía, y la mía, y la mía. Y bueno. Muy bien. Es que si no activás ahora antes del día, está sonado. No, si la mía, y la mía, y la mía... Totalmente. Bueno. Escuchame. Espere, espere. Patricia está contenta. ¡Masa! 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 Bueno, ya está, pero Masa no está más, Patricia. L-T-A, Masa. Lo quería decir. Y vos, Mauricio, correte. Vos te tenés que correr porque vos no ganaste nada. El 24% que lo hizo ganar a Javier es mío. No se somete a nadie. No me someto, no soy empleada de nadie. Muy bien. Siempre jugué sola. Fuerte. Y sí, desde los 70. Pero ahora son amigos. Pero ahora lo respeto, tabula rasa. Le dice señora, la señora... Patricia, ¿cuál va a ser el primer operativo? Mirá, ya empezó ahora, ¿viste ahora la 9 de julio? Sí. Los del polo obrero, con un poco de lluvia y con una taser, ya está. Ya está. Liberamos la zona. Ya está. Mmm, complica. Bueno, ya había prometido eliminar los piquetes en 5 minutos, protocolo, y no pasó. No estaría, no. Ah, Mita, lo que va a hacer ahora. Ahora me toca a mí mi segundo tiempo, Javier. ¿Sabés qué? Ahora lo voy a hacer. Bueno. Ojalá. La vamos a estar observando. Claro, claro. En 5 minutos, ¿eh? Qué momento. ¿En 5 minutos lo vamos a hacer? Vamos a tirar bombitas de olor ahora. Escúcheme, ministra, y si llega una orden de un operativo en una oficina de Cristina, por ejemplo, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, vamos a cumplir el sueño de la campaña que era fundar la cárcel Cristina Kirchner. ¡Epa! La vamos a construir. Le dijo que sí, Javier. Y ella va a entrar para estrenar esa unidad presidenciaria. Qué jugada lo que acaba de decir, Patricia. La celda y al lado con un Rapa Nui. Bien, bien. Clave. El delivery. Es muy bueno. Qué detalle, ¿no? Es muy bueno. O sea, es una cárcel con amenities. Claro, claro, está bien. Como la de Pablo Escobar. Están todos soberbios, ¿eh? Están todos agrandados. La victoria de golpe. Viste, Carlos, cómo se agranda. Hasta la victoria siempre. Cómo están todos, ¿eh? Bueno, qué lindo clima de viernes, ¿eh? Muy lindo clima de viernes. Suena Ricky e Poveri. Totalmente. Viernes de diciembre, ya primero. Viernes primero de diciembre y hoy a las 23 el especial de Taric con derrote, mire. No se lo pierdan, ¿eh? Obvio. Para despedir la semana y recibir diciembre con todo el humor. Ayer estuvo espectacular. Excelente, lo vamos a escuchar. Ayer estuvo espectacular. Y atención porque me dicen que mañana en lo de Mirta, Juan José Campanella va a develar el título del show de Taric con derrote. No lo puedo creer. Así que mañana en lo de Mirta. ¿Está cerca de algo de lo que dijimos acá en el programa? Hay varios títulos, ¿sabes? Vamos a repasar los títulos. Dale, dale, dale. Sí, está muy bueno. Los vamos a meter acá. Libertarico era uno. Me encantó. Viva la Libertarico. Que era buenísimo. A ver, esperate que vamos a ir acá al video. Sí. Que está subido en el Instagram. Dale, dale. Arroba Tarico Ariel. Sí. A ver los últimos títulos que tiró la gente. A ver. A ver, a ver. Dale. Voto la casta está en orden. Claro. La casta está en orden. Dice. ¿Qué le parece, ya que está Campanella, mi ley y el orden? Ah, claro. Por la serie. Muy buen orden, ¿no? ¿El orden? Lo pongo yo. Claro. Muy fino. Mi ley es muy bueno. Acá dice. A ver, democracia. Que hay democracia en homenaje a Pepe Biondo. Muy bueno. Muy bueno. A ver, ¿qué más? Politiqueando. Más o menos. Muy clásico. Lo tiró la mamá de Tarico. Así que... No. Pero bueno, le mandamos un... Muy clásico. A ver. ¿Qué más? A ver, otro más. La libertad en tanga. Todo se va a la N. Muy desconstruido. La libertad en tanga. Claro. La libertad en tanga avanza. El Shampai los pone él. El orto. A ver. Inviten a filosofar. Inviten a... Sí, está... Para vos, Santiago, sí. Sería extraordinario. Eso sí, el espectáculo duraría cuatro horas y media con un intermezzo. Más que la última de Scorsese. Acá dice Adrián que vuelvan todos. Claro, sí. Eso puede ser. Que vuelva acá. ¿Qué más? A ver. ¿Cuál? No tenés muchas opciones votables. La casta Estanolán está muy buena. Y Viva la Libertadico está muy buena también. Estarico. Bueno. Estarico. ¿Es solo de Tarico o Rotemeter? No, también. Claro, claro. A ver, ¿qué más? A ver. A ver, ¿qué más? El poli te ama al palo. Claro. No, pero... El karma. Tampoco. A ver, ¿qué más? Sí. A ver. Tiene que ser más de época. Sí, claro. Exactamente. Exactamente. Sí, sí, sí. Más del momento. Sean de Termos las Mabeles, también. Libertad, libertad, libertad. Esa también. Puede ser otro. Sean de Termos y Mabeles. Sí, está. Sí. Es muy bueno, es muy bueno. Ajustarse los cinturones. Claro, eso podría ser. Está bueno, ¿eh? A ver, ¿qué otro título más? Sí, sí, sí. Subite a la Tariconeta. Ahí ya está bueno. Está muy bueno. La Tariconeta, me gusta. Está muy bueno, está muy bueno. Sí, 2024 y Good Show. Libertad, ¿qué era eso? ¿Cuál? Votar es para siempre. Los secretos de la casta. Sí. Esa me gusta. Los secretos de sus orcos. Está muy bueno. Sí, sí, sí. Para mí la palabra casta tiene que estar. Sí, sí, sí. La casta está en orden, está muy bueno. La casta está en orden, está muy bueno. Un gran beso a Adriana, que nos escucha desde Carlos Paz. Natalia también, que es oyente fervorosa. Héctor Colorizo también. Saludos a toda la mesa desde Pergamino. Darío Lopreite, que nos está escuchando. Sí, Lopreite. Ezequiel Borenstein también nos manda saludos. A ver, Carlos Gallardo. Raúl Seferino también nos saluda desde Uruguay. A ver, ¿qué más? El amigo Matías, que es un gran golfista. El amigo Chichelis de Santa Fe también. Jorge Freire dice, buenas tardes Carlos, soy Jorge de Lanús. Te dejo este cuento. Un hombre en terapia intensiva. Ah, no, este ya lo conté. Cuidado, cuidado, cuidado. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tranquilo. A ver, ¿quién más? Eduardo Saraki dice, en una demanda de divorcio, el juez le pregunta a la demandante, señora, ¿está usted segura de lo que está pidiendo? ¿Quiere el divorcio por compatibilidad de caracteres? ¿No será lo contrario? La mujer le contesta al juez, no señor juez, es por compatibilidad. No será incompatibilidad, no, compatibilidad. A mí me gusta el cine, a mi marido también. Me gusta ir a la playa, a él también. Me gusta ir al teatro, a él también. Me gusta ir a ver a Boca, a él también. A mí me gustan los hombres, y a él también. No, Dios. Muy bueno. El amigo Marchillo Colón, a ver, dice, este es para que lo cuente el gobernador Esquiaré. Está de moda, ¿cómo se dio el gobernador Esquiaré? Muchas gracias. El gobernador ha hecho jurado, su figura se ha nacionalizado. Me han reivindicado, Nelson, querido. ¿Qué pasó? Y aparte recién... Hola, gobernador. Hola, Nacho. Hola, Cristina. Hola, Marta. Dijo muy fuerte el gobernador. La gobernabilidad, sí, sí. Mi ley va a tener gobernabilidad. Sí, señor. Se la vamos a dar nosotros. Y a lo mejor usted... Nosotros se la vamos a dar. Nunca confíes cuando un peronista te dice eso. Pero usted podría volver al Ministerio de Economía ahora, con tanta vuelta, que se acuerda que fue viceministro. Si se reunió con el Mingo Cabal, hemos trabajado en ese... Totalmente, totalmente. Claro. Totalmente. La Secretaria de Comienzo Interior también. Así es, claro, claro, claro. Lo que sí, para volver, necesitamos del tratamiento orto-molecular que se hizo Mori. Claro. Porque ya está un poquito... No, no sé. Porque el orto-molecular... El de ella me parece que era orto-molecular. Sí. Porque... Bueno, vamos a cerrar con alegría. A ver, a ver. En una autopista de Córdoba, dos monjes están pintando un cartel al lado de la ruta. Sí. El final está cerca. Cambie su camino antes de que sea tarde. Un automovilista pasa velozmente, baja la ventanilla y le grita, déjense de joder a la gente. Váyanse de acá. Un momento después se escucha la frenada brusca, luego un silencio. Finalmente, un ruido espantoso de un auto chocado. Qué espanto. El monje le dice al otro, che, ya avancé, que no hacen caso. Creo que es mejor cambiar el letrero a Puente Roto. Deténgase. No. Porque hay que descansar de todo lo que bailamos.